¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tiburones en el agua! ¡Marple! Tenemos que decirles a esos tiburones que no deberían asustar a las personas. ¡Transfórmate en un tiburón! ¡Tiburones! ¡Nomás asustar a personas! ¿Qué hacen? ¡Buen trabajo, Marple! ¡Pero mira! ¡Esos tiburones aún están asustando a las personas! ¡Debemos ayudarlo, Marple! ¡Deténganse, tiburones! ¡Robots! ¡Oh, no! ¡Tiburones, robot! ¡Debemos detenerlos! ¡Pero son demasiado rápidos! ¡Sólo queda uno, Marple! Los tiburones robots ya deben haber ahuyentado a todas las personas en la playa. ¡Sí! Así que ahora podemos robar todas sus toallas. No puedo creer que el profesor Rashid cayera en la trampa. De que en realidad queríamos estos robots para investigar a los tiburones. Y que los hiciera a cambio de solo un sándwich de huevo. Hablando de eso, ¿dónde están nuestros tiburones robot? ¡Mira, Marple! ¡Bandidos! ¡No esos dos otra vez! ¡Murple! ¡Transfórmate tú también en un gran tiburón! ¡No eres rival para nuestro robot! ¡Vamos por ellos, Yorn! ¡Ahora transforma patas, Murple! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡No eres rival para nuestro robot! ¡Nuestros tiburones robot vienen a rescatarnos! ¡Esos no son tiburones robot, Yorn! ¡Son tiburones de verdad! ¡Ayuda! 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 Creo que aprendieron una importante lección hoy. Sí, los tiburones reales son peligrosos. Entonces, ¿está mal disfrazarse de tiburón para asustar a las personas? ¡Exacto! Aquí tienen, los dos robots pequeños que ordenaron. ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Margo! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa. Vamos a jugar otro juego. ¡Ahora ven conmigo! ¡Está bien! ¡Marfel! ¿Viniste a buscar la pelota también? No. ¡Oh! ¿Quieres jugar otro juego? No. Ah, está bien. ¿Quieres irte a casa? No. Ah, ¿tienes alguna idea? No. ¡Mmm! ¡Murfel, agarra esos helados! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy extraño, Murfel. Ni siquiera quieres transformarte. No. Todo lo que dices es no, no, no. Papá, Murfel está actuando raro. A ver, Mila. Esa no es una manera linda de hablar. Hola, Murfel. ¿Qué pasa? No. Ah, ¿quieres algo de helado? No. ¿No quieres helado? Algo anda mal. ¡Oh, no! Lo siento mucho, Murfel. ¡Ey! Espera un momento. ¿Ves? Te lo dije. Este no es el verdadero Murfel. ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¿Realmente quieres que a Murfel les quite la pelota? Ya, Murfel. Agarra la pelota ahora. ¡Ja, ja, ja! Míralo. Lo va a hacer. Hola, Murfel. ¿Quieres jugar? Ven, Murfel. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Papá, mira eso! ¡Oh, no! Es el papá de Mila. Disimula, Jorn. Hola, Mila. ¿Qué están haciendo? Ya, eh, ya sabes. Cosas de chicas. ¡Murfel, por aquí! Bueno, está bien. Sigan con lo suyo. Adiós, Mila. Excelente, Jorn. Ahora hagamos más travesuras. ¿Murfel? Pinta la pared. No. ¿No? Dame eso. Transformate en... ¿Una patrulla? No. ¿Un camión de bomberos? No. ¿Un elefante, entonces? No. Guau, mira todos estos lindos vestidos. Ser una princesa debe ser fantástico. Me gustaría ser una princesa. En serio. Yo desearía vivir en tu época. ¿Mila? ¿Lila? Esto va a ser divertido. Adiós, Mila. Creo que serás una gran princesa. ¡Eso espero! ¡Vamos, Murfel! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué están haciendo? Devuelvan ese dinero a las personas, bandidos. No somos bandidos. Somos los comisarios. Sí, princesa Lila. Y tu padre nos dejó a cargo a nosotros mientras está de viaje. Así que podemos tomar todo el dinero que queramos. Bueno, ahora soy la princesa. Así que tengo que ayudar a mi gente. Morpho, transfórmate en la armadura de mi noble padre. Soy yo, el noble padre. Devuélvanme mis impuestos. Ah, señor, ha regresado. Por supuesto. Bien, Morpho. Ahora devolvamos todo este dinero a la gente. Ese no es el verdadero noble padre. Es la princesa Lila. Hola, comisarios. He vuelto de mis viajes. Soy yo, el noble padre. Sí, claro. No puedes engañarnos dos veces. Dame esa banda. Stein, no se despega. Jala la más fuerte. Ustedes dos han cometido el mayor de los crímenes de toda la comarca. Jalarle la barba al rey. Serán arrojados a la mazmorra. ¡Guau, Morpho! No sabía que ser una princesa era un trabajo tan duro. Me pregunto cómo le estará yendo a Lila en nuestra época. Pero Stein, ahora que huimos del rey, nunca podremos volver a ser comisarios. Sí, Jorn. Ya no somos comisarios. De ahora en adelante, seremos... ¡Ladrones! Ya, y nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¡Wiii! ¿Cómo están, Mila y Morpho? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Morpho. El hombre de acción. ¡Piu, piu, piu! El hombre de acción es realmente valiente. Y siempre ayuda a las personas necesitadas. Excepto por los malvados, por supuesto. Como el profesor malévolo. ¡Oh, guau! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Oh, oh! ¡Hombre de acción real! ¡Ponlo en el piso, Morpho! ¡Yo soy... ¡El hombre de acción! ¡Profesor malévolo, mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! ¡Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Morpho! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo me encargo! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Atrápalo, Morpho! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Morpho! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Me llevaré esto, señores. Eso definitivamente exige acción. Espera. ¿Qué? Aquí tienen honestos ciudadanos. Pero ellos son los ladrones. Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze. ¡Ah! ¡No se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al Profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! Este es el Profesor Malévolo. El Profesor Malévolo es un juguete, como solía hacerlo tú, hombre de acción. Este es el Profesor Rashid, y no debería ser un juguete. ¡Oh, no! Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano. ¡Ah! ¡Santo has tu voz de ensayo! Pero, ¿cómo voy a luchar contra el Profesor Malévolo ahora? ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! Sí, sí. Estaré ahí en un minuto. ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Ya! ¡Se ve ridículo! ¡Hola, papá! ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer volar a este león volador. Pero está muy asustado. ¡Pobrecito! Hoy su nuevo acompañante humano vendrá a recogerlo. Y se le prometió un león volador. Ah, lo he intentado toda la noche. Estoy tan... ¡Ah! Cansado. No sé qué hacer. ¡Oh, no! Papá se quedó dormido. Debemos ayudar al león a que pierda su miedo a volar. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando a mi león volador. ¡Oh! No quiero despertarlo. Me llevaré el león volador yo mismo. ¡Ah! ¡Aquí está! Te mostraremos que no da miedo volar. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un globo aerostático! Creo que no está funcionando. Solo está asustando más al león. Tengo un plan. Creo que por ahora deberíamos dejar de enseñarte a volar, león. Mejor juguemos a un juego. Juguemos a... ¡Monstruo de lava caliente! El juego es que no puedes tocar el suelo porque es lava. Solo el monstruo de lava puede tocar el suelo. Y él debe atrapar a los otros jugadores. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un monstruo de lava! ¡Me atrapaste, monstruo de lava! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salta a ese árbol, león! ¡Guau! ¿Lo viste? ¡Estabas volando! Fue solo por un momento. Y no muy alto. Pero estabas volando. Intentémoslo de nuevo. ¡Hora de algo de música! ¡Tudo! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Necesito su ayuda! ¡No puedo encontrar al monstruo del sonido! ¡No en mi ciudad! ¡Eso es! El monstruo del sonido crece cada vez que escucha un sonido fuerte. Y si crece aún más, ¡ese edificio bajo él colapsará! ¡Morphle! ¡Transfórmate en orejeras gigantes! Pero, ¿cómo las llevaremos allí arriba? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese león sí que sabe volar! Debemos ser muy silenciosos o el monstruo del sonido crecerá otra vez No te preocupes, haré que todos guarden silencio ¡Todos hagan silencio! ¡Ah! La selva, el mejor lugar para mi pasatiempo favorito Fotografía de vida silvestre ¡Marvel! ¡Transfórmate en un león! ¡Los leones son los reyes de la selva! No deberías creer todo lo que dicen en la televisión, Mila No hay leones en la selva Los leones viven en la sabana Pero tampoco veo otros animales aquí ¡Ah! ¡Ahí hay uno! Hola, loro ¡Hicimos nuevos amigos, Murphle! ¡Oye! ¡No te comas a nuestros amigos! ¡Ah! ¡Murphle! ¡Mira! ¡Este elefante está atascado! ¡Murphle! ¡Ayúdalo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Manos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marsal! ¡Mira! 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 ¡Ahí estás! Al fin obtuve una foto de un animal Ahora podemos ir a casa ¿Podemos quedarnos un poco más? A Morphul, el rey de la selva, le gusta estar aquí Ah, Mila Ya te dije Los leones no son de la selva Así que no pueden ser los reyes de la... ¡Gracias!